De Día y de Noche de Alejandro Molina Una peli de ciencia ficción que sucede en México en un futuro no muy lejano Es una ciencia ficción, se trata sobre la división de una sociedad en dos turnos de vida La sobrepoblación ha venido dificultando las labores productivas Hoy se aprobó la resolución de dividir a la ciudadanía en habitantes del día y habitantes de la noche Estos turnos están regidos por una enzima que controla el despertar de las personas Y de ahí se desemboca una historia de amor entre un hombre que vive de noche y la mujer que vive de día Los protagonistas es Sandra Echeverría, ella es la doctora del día, protectora de una niña que se llama Gala Montes de Oca Su personaje es Luna y es el vehículo que va a atrapar estos dos mundos Manuel Balbi que es el doctor que vive de noche También sale Juan Carlos Colombo Él es de los que idearon este orden de vida Trabaja en la cúpula, son como semidioses que organizan este estado de productividad y de forma de vida Y está Becerril que es el mero mero de la película, el más malo ¿Qué será de ello? El exterior será su tumba Los retos más difíciles era tratar de hacer una ciencia ficción que no fuera efectista Que fuera simplemente como una ayuda para contar una historia de amor ¿Qué desean de usted? Yo creo que es una película que habla sobre esta comunicación que se está cortando Y por este caos de ideas que luego están surgiendo Entonces aparece este mundo en el cual ideológicamente toda la población tiene un mismo pensamiento Y entonces hablamos ya de la deshumanización de las personas De la búsqueda del amor, de la esperanza Entonces van a ir a buscar una historia que la aventura sea en búsqueda de algo que no saben ni siquiera qué es Los invito a ver la película de Die de Noche Que se estrena en salas el 14 de octubre y estoy seguro que les va a gustar No hay retorno posible